El león con una espina en la pata Muy buenas, muy buenas mis queridos Moritos, bienvenidos a la parte Número 6, yo pensaba que se iba a acabar En la 5A, de Bioshock Infinite Episodio 2 Bla 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 Es que se me olvidó Estoy conmocionado por el, porque estoy grabando Seguido, entonces Que incómodo es esa parte Si es la primera vez que ves uno de estos gameplays, ahí está, Pantío Marino Episodio 2, si es la primera vez que ves uno de estos gameplays Abajo en la descripción te voy a dejar la lista completa de reproducción De Bioshock Infinite, para que lo puedas ver de principio A fin, bueno tenemos que buscar El as bajo la manga Básicamente, busquemos el as bajo la manga Así que ahí estamos Buscándin Uff, es que a mí todo esto es muy, mira los Big Daddies Los Big Daddies como están formando La lobotomía con temas del ojo Con temas de las extremidades A mí como que me da cosas Mira Están construyendo cosas Ni una cámara de seguridad Qué buena Eh, el cabello No dice No Good damn casual No hay ninguna malta casualidad La solución para la grabación No está en la genética Entonces, ¿en dónde está? Es una Vita Cámara Fase 1 del prototipo Proyecto Vita Cámara Ryan Inus Es una Vita Cámara Mira, qué buena Es un Big Daddy Es un Big Daddy Pero Espérate F, F, F Volver al Big Daddy Bueno A ver qué podemos hacer Qué miedo El señor Ruzko es malvado Qué miedo No te acerques a él Qué miedo Oye, no No pasa nada Ya Ya no puede hacer daño Qué miedo Puedes moverte Puedes intentar Moverte un poquito No No sé cómo ayudarte Yo No lo sé No lo sé No, sólo Sólo está herido Sólo necesita que Alguien apellido Cómo arreglarlo Quizá haya algo No sé ¿Hay algún manual De instrucciones de él O algo por el estilo? Vaya Mira, a quién le preguntó A quién le pregunta Estoy hablando Otra manera de reparar El Big Daddy Bueno, vamos a Ah, acá Codificado Big Daddy No se apega En ese caso ¿De qué le sirve A Little Sister? Él no le gusta a ella Ella no le gusta a él Estamos en punto muerto Inadmisible Pero Vamos a seguir viendo A ver Acá Si las bestias estúpidas Tuvieran una pizca de cerebro Sabrían que necesitan A Little Sister Para vivir Ella segrega Un Adam Compatible con él Sin Little Sister No hay Big Daddy No hay Big Daddy Vuelve al Big Daddy ¿Me encuentro una manera De reparar al Big Daddy? A ver Vuelve al Big Daddy Capaz La forma es reparando Bueno, no sé Da mucho miedo Da mucho miedo Tengo que hacer algo Ayuda al Big Daddy A ver El monstruo grande Está enfermo El monstruo grande Está enfermo Por favor No sé cómo ayudarlo Necesita a Adam No tengo nada de eso Y no sé qué hacer El monstruo grande va a morir No es justo Podemos ayudar Las líos Si se tienen a Adam ¿Qué le va a servir Para dársela al Big Daddy? Ajá, ahí Sí, eso hace que Que se encuentre mejor ¿No? Sí, ahora es verde Bueno, bueno El león con una espina El león con una espina En la pata Sí Encuentra el As Bajo la manga Oh, qué lindo Bueno Entonces Supongamos que Booker Fue el primer Vicari Solo que nos intentas De decir juego Ahí dejamos La linda escena familiar Feliz día del padre ¿Qué es esto? Conversión cognitiva Pasos para un Reacondicionamiento ¿Eso no es Tenenbaum? Se parece a Tenenbaum Es tu cachorrita Es muy bonita Ensayo clínico De sistema protector Lote de plásticos 255 Doctor Suchon Cliente Ryan Industries Un día muy frustrante Parece que no conseguir Que Big Daddy Se unan a mocosas Cínculo de protección No formarse Ok Vamos a Usar esto Es tu cachorrita Es muy bonita Gracias Papá Suchon Rómpele el cuello Por mí ¿Qué? ¿Qué? Rómpele el cuello Esa dulce cachorrita ¿Qué? No Por favor Rómpele el cuello Esa cachorrita ¿Quieres? No No ¿Quieres? Muy bien Claro Del sujeto Claro Leer cartas Leer cartas Suchon Si hay algo De lo que estés segura Es que está en tu poder El ser un hombre mejor ¿Qué nos puede arrebatar Ryan Que ya no hayamos sacrificado En aras del descubrimiento? Las Little Sisters Son niñas Y sí Lo olvidarán Pero tú y yo no Los recuerdos De lo que hemos hecho Solo se desvanecerán Cuando se apague La última luz Tenenbaum 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 Y acá empezó Lo del procesamiento Cognitivo Esa cosa que Te lava el cerebro Pues ¿Quieres? ¿Quieres? ¿No? Vamos acá Fuera Quizás si modifico La secuencia genética De Che La secuencia Para Largo mierdecilla Inmunda Oh no El Vicarie El Vicarie El Vicarie El Vicarie ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Lo mata Nadie hace daño A mi Loli Oh claro Es lo que Suchon Nunca descubrió Porque bueno Ahora está muerto Ahí está el As Ahí está el As Abre el Sobre Ya está ¿Esto es el As En la manga? ¿Tanto dolor Y tanta muerte Para esto? Vuelve con Atlas Pero No Para mí El As Bajo la manga Es El propio Protagonista De la Uno John Jack No me acuerdo Como se llama Pero Cruzar pared Espérate Aguanta 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 Bajo la manga Otro bebé Ey Me asuste ¿Qué es esto? Eh Esta es de la Para conseguir más plasmidos Guardando Perfil Vámonos Vámonos ya Está avanzando Lo podemos correr Eh Encanto Por aquí Lo tienes Lo tienes Lo tengo Pues dámelo Estoy deseando Librarme De esta Mocosa Vamos a darle Las ¿Sabes qué? Andrew Ryan Decía que era una paleta Pero se equivocaba Yo no soy la paleta Atlas Lo eres tú Ambos sabemos Lo que ocurre a continuación ¿Qué? Acaba de una vez Bueno cariño Si insistes Estamos en el avión Porque estamos en el avión Porque estamos en el cochino avión ¿Qué es esto? No es más que un galimatías No, el hace es el ¿Qué es lo que pone? ¡Zorritas! Regalo Mi pistola Dime qué pone Elia Dice ¿Quieres? ¿Quieres? Tenemos la frase de activación Solo debemos subir a ese monstruo genético de la naturaleza en un avión Y Rapture es nuestra Chef ¡Ahhh! ¡Hace un lugar llamado Yareko! ¡Próntale allí con el señor Pompas! ¡Y recogeremos el lugar de Cabo a la Banda! Elige el esclavo, obedece. Todo está pasando. Ahí lo matan, todo lo que pasa. Todo lo que ocurre en la 1. La 2 no la cuenta mucho ahora que me doy cuenta. Es que bueno, la 2 no tiene mucho que ver, ¿no? Puedo ver todas las puertas. Y lo que hay tras todas ellas. Es el protagonista de la 1. Detrás de una de ellas. Increíblemente. Lo veo. ¿Qué ves? ¿Lo ves a él? Pero él... Ah, lo ves a él, sí. No me a venido. ¡Por el avión grande rosa! Estaba como ven No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo puedo creer. No, no puedo creer. Ay, Dios mío, no. O sea, nunca existió Bioshock 2. No existió Bioshock 2 acá. Porque en ningún momento hay mención de Bioshock 2. Pero bueno, es que más importaba Bioshock 1. Ya que es... Bueno, mis queridos Moraitos, hasta acá acabó con el Avión Rose de Fundo. Acabó el DLC del Panteón Marino parte 2. Y con esto, pues, hasta el momento, ya que han confirmado un nuevo Bioshock, pero no sabemos de qué trata. No sabemos de qué... Porque ya se cierran varias cosas. No sabemos de qué va a tratar la nueva historia. Sospecho que no va a tratar sobre esto. O sea, no va a tratar sobre esto de forma directa. Capaz hay alguna inspiración, no sé, alguien que estaba en Rapture, luego se fue a otro lado, construyó una ciudad utópica. ¿Quién sabe, no? Pero bueno, hasta acá la historia de Bioshock han sido una, dos, tres, tres años. Tres años. Tres años que seguiste el juego. Cuando la primera, luego la segunda con su DLC y la tercera y última Bioshock Infinite. Hermoso DLC. Hermoso DLC. Si era por sí, Bioshock Infinite era de los tres mi Bioshock preferido, con este lo supera ampliamente. O sea, hace que el juego se catapulte como el mejor de los tres. Con este DLC, es bellísimo. ¿Estás listo? Sí. ¿Qué pasó? Ah, bueno, ahí está. Ah, qué buena escena post-creditos. Pero bueno. Nada más que decir, el juego me ha encantado. Los DLC me han encantado. La experiencia de Bioshock me ha fascinado completamente. Y bueno, ahora sí, le tenemos que decir adiós al Bioshock Infinite. Adiós a la historia de Bioshock. De momento, hasta que, bueno, en algún momento salga Bioshock 4. O como se quiera llamar. Que dice que va a tener multiplayer o va a ser mundo abierto. Pero bueno. Ahí me gustaría que hubiera un nuevo Bioshock. Pero si en el caso nunca más hay en Bioshock. Pero considero que esa historia le ha dado un bonito cierre. Un cierre cíclico. Como habrán podido ver, ¿no? Que el protagonista salva a las Little Sisters. Y en una de esas Little Sisters está Sally. Y eso es lo que puede ver Elizabeth. Y ya puede morir en paz, ¿no? Deuda saldada. Deuda saldada. Bueno. Ahora sí. Nos estaremos viendo en otro Let's Play. En otro juego. En otro video que haga. No se ven unirse a mis redes sociales. Porque yo también quiero ser popular. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!